y donde estábamos en volcán ove y vamos a ver cómo es todo estamos saliendo del parqueo igual está bonito y es una larga fila les voy a enseñar ahora vamos a hacer una filita ahora donde nos van a revisar y varios puertos para el agua para ir para allá pasamos por el parque ahora estamos para abordar el otro transporte para llegar al parque tengo que hablarles bajito ya estamos montados en la guagua pero para ir a la boca no vamos a ver cómo es toda la experiencia lo voy a enseñar todo todo esto es la primera vez que monto una guagua aquí en los Estados Unidos me da pena decirlo pero nunca había montado una guagua aquí ya nos bajamos de la guagua y estamos entrando a la jungla todavía no hemos enseñado las entradas o quiere decir que todavía no hemos entrado pero bueno todavía la entrada ya está súper bonita miren qué bonito arena es arena estamos en una isla parece totalmente vamos a ver ahora cómo encontramos una sombrilla o dónde ponernos porque de verdad que esto está lleno de gente qué cosa más rica hola y todo oh my gosh él está hace rato loco por hacer algo que yo no sé qué es quiero aprovechar para darle las gracias porque si vieron la publicación que le subió el otro día de que ya pasamos los 25 mil suscriptores gracias a ustedes y bueno de paso suscríbete para que veas todos mis videitos si este vídeo te gustó no dejes de suscribirte y apretarle a la campanita y dale like a todos los vídeos y dale like a todos los vídeos y también comparte con tus amigos y comparte con tus amigos tienes que hacerle caso y ahora que voy a aprovechar voy a ver ahora que estoy refrescándome voy a tratar a ver si se oye un poquitico y les voy a contar un poquitico bueno como vieron les enseñó un poquitico de parqueo puedes venir en uber y la entrada por otro lado coges una guagua y vienes la entrada me costó costaron unos 75 dólares por adulto si eres residente de la florida si no eres residente es un poquito más no tengo el dato exacto y quiero decirles de que hoy Volcano está cumpliendo cuatro añitos porque es que un día como hoy hoy es 25 de mayo este vídeo seguro sale unos días después un día como hoy 25 de mayo pero el 2017 fue que se abrió así que es un parque nuevecito de los de aquí de orlando pertenece a universal orlando Pense realmente que iba a ver algo especial porque por eso porque como hoy cumplí añitos pero no todo está igual pero si está súper rico y es súper súper refrescante el agua está fría está rica y ahorita vamos a ir allá arriba mira mira dónde vamos a ver si tenemos valor de tirarnos está alto caballero se ve abajito pero está alto vamos a ver si tenemos valor vamos a ver si es eso es para fácil si yo me he montado a montañas esto que ven aquí en mi manito es un relojito que te ponen en la entrada cuando enseñas tu entrada tu voucher te ponen este relojito para que puedas entrar y montar en todas las tomoganes que ven allá a lo lejos 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 son varios 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 solamente enseñas el relojito en la entrada y ahí puedes montar esto que no te lo digo no de nuevo la mano y luego agua así como hace? a ver aah ya! y tiene poderes con el agua aah un poco cuando estoy controlando es un poquito en el aire pero queda tranquilo me volví a maria a ver a ver como tú no vas por abajo a ver Y esto que ven a mis espaldas, tengo que tener mucho cuidado para firmar, son como unos bungalows donde la gente también se pasan el día ahí. Y pues es más cómodo, pues nunca te va a dar el sol, estás un poquito más privado y es una opción. Ya, ahora sí nos vamos a... No se pierdan esto, yo estoy tratando de enseñarles todo lo lindo que me he encontrado aquí. Esto está súper espectacular. Miren cómo está... Está súper frío, caballero. En todos lados no les puedo hablar. Empecé seca, ya estoy empapada. Pero está hasta súper lindo. Y es ok. Están moviéndose todo aquello. Miren, esa canalita es muy chiquitita. A mí me llama mucho la atención. Ustedes se reirán a lo mejor porque bueno, está guajira. Pero no sé si se ve el chorrito de ahí. Bueno, yo les voy a enseñar otro. Si se dan cuenta... Ah, se apagó. El piso es de asfalto. Pero todo el piso está mojado. Hocer tú unos chorritos para que tú puedas andar descalzo sin que te quemes los pies. Ay, me quemo, me quemo, me quemo. Un chorrito. Que no va a haber nada. Para poder seguir caminando. Que me queman los pies. Y sin olvidarnos que seguimos en el tiempo de pandemia. Aunque andamos todos sin aso buco. Que eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Si hay su hand sanitizer para tener las medidas de seguridad. Que eso fue algo que me llamó la atención. Que eso fue mi favorita. Esto es una locura que yo le doy qué miedo. Tienen que pasar por aquí para divertirse un montón, un montón. No se demora tanto, se la meten más que en este lojito les va diciendo el tiempo. Que se demoran para montarse y a divertirse. No queda de otra. ¿Ya ves, bueno? Eso es para los chorritos que yo manipulé ahorita. Oye, qué rápido eso de la cánsula. Oh my gosh, ¿qué pasó ahora? Es rápido, alto, alto, alto. Siempre puedes traer tu comidita de la casa. Pero si tienes hambre, siempre hay estos puestecitos de helado y de comida que puedes comer. Es un poco más caro que lo normal. Pero bueno, por lo menos está ahí. Ahí está tiendecita de su venera. Para que te lleves tu recuerdito de tu visita. Y es todo aleólico como a Hawái, porque es música. Y todo, me encanta. I love it. Y ahora es hora de hidratarse un poquitico. Y ya tomándonos un 10, me voy a despedir de ustedes. Espero que les haya gustado este paseo. Recuerden dejarme mi like, suscribirse. Y hasta la próxima aventura. Bye.